Silvina Luna Aníbal Lotok y Josefa Navaja Silvina Luna el emotivo recuerdo de Ángel de Brito a Silvina Luna a 20. Días de su muerte Ángel de Brito compartió más detalles escalofriantes de la autopsia de Silvina Luna, me revuelve él. Estómago el hermano de Silvina Luna rompió el silencio a casi un mes de la trágica muerte de la modelo. Revelan el beneficio que recibió Aníbal Lotok y tras la muerte de Silvina Luna que generó indignación noticias Bullrich vs Macri. Divorcio en plena campaña Maricler Uñas Chayla Atey, como lucir la manicura tendencia de la temporada caras la última publicación. En redes de Maxi Judici antes del intento de suicidio para brisas Volkswagen prueba el nuevo Taus, tendrá versiones híbridas. Compartí. Esta nota Silvina Luna continúa en el recuerdo de los argentinos. La modelo falleció el pasado 31 de agosto debido a una insuficiencia renal causada por los tratamientos estéticos realizados por el Dr. Aníbal Lotoki. Por eso, la reciente aparición de una doble conmocionó a las redes sociales. Josefa Navajas es una influencia chilena que comparte su transformación física y de salud debido a su lucha contra el hipotiroidismo. En sus redes da consejos de alimentación y ejercicio a favor de la salud. Además comparte imágenes con su hijo y habla sobre maternidad. Al enterarse de la viralización de su parecido con Silvina Luna, comenzó a investigar la historia de la actriz argentina y brindó un emotivo mensaje hacia sus seguidores. No estoy en contra de las cirugías estéticas, pero primero debes aceptarte como eres y luego decides. Además, afirmó que no está en contra de estas intervenciones. Pero marcó la importancia de aceptarse a uno mismo antes de tomar esa decisión. Navajas alentó a sus seguidores a amarse a sí mismos tal como son antes de llevar a cabo una cirugía. Primero amate como eres, piensa primero en ti. Alentó la influencer. Asimismo, no solo sorprendió a las redes sociales con su parecido con Silvina Luna, sino que también compartió su propia historia de transformación personal. Josefina Narvajas fue diagnosticada con hipotiroidismo, y al no estar satisfecha con su apariencia y bienestar, se dispuso a cambiar sus hábitos en la rutina. A lo largo del tiempo, compartió abiertamente con sus seguidores los resultados de sus esfuerzos por mejorar su salud y bienestar. Pc.